Rinde en tributo desde la canción o el verso a Fidel. Trovadores, solistas y escritores, a través de la música o la poesía, nos acercaron al andar del líder histórico de la Revolución Cubana. El elenco camahueyano entregó su arte durante una cantata organizada por el Centro Provincial del Libro y la Literatura y el proyecto sociocultural Golpe a Golpe. En el Café Literario La Comarca, artistas y escritores recordaron al hombre que trascendió a la historia por su pensamiento y acción. Dedicaron interpretaciones y textos al pensador humanista a su eterna obra e innegable sensibilidad. En Camahuey, Aimea Margus, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Aimea Margus, Televisión Camahuey Aimea Margus, Televisión Camahuey Aimea Margus, Televisión Camahuey